Este sábado 6 de julio a partir de las 16 horas con 45 minutos en el Estadio Hokai de Manta, el Delfín Sporting Club se enfrenta a la Liga de Porto Viejo por el torneo provincial de Ascenso, en lo que será el Clásico Manavita, por lo que será un encuentro de poder a poder para medir las capacidades de los dos equipos más opcionados a representar a Manaví en el Zonal Nacional de Ascenso. El Delfín ha conseguido 15 victorias, 4 empates y una derrota, mientras que Liga de Porto Viejo hasta la fecha no conoce la pérdida en su participación de este torneo, gracias a 18 triunfos y 2 empates conseguidos en esta temporada. El equipo Cetacio presenta la duda de su goleador Alex George, quien tiene una molestia en su pierna izquierda, a él se une el defensor Freddy Castillo, también por lesión. En la capira, los jugadores Kelvin Castro y Gustavo Esprilla se encuentran golpeados pero no es de gravedad, así que estarán presentes en este partido. Las entradas tienen un costo de 2 dólares la general, 4 la preferencia, 5 la tribuna y 8 palco.